Belinda involucrada en Triángulo Amoroso con Millonarios Empresarios Belinda ya dejó atrás su etapa con Odal y ha decidido consolarse con billeteras más abultadas. La cantante ha sido vista muy bien acompañada por Gonzalo Evia, heredero del Palacio de Hierro, y por Andrés Suleiman, hijo de un reconocido promotor del boxeo internacional. Al parecer las demás estrategias de novia ya son cosa del pasado, y ahora Belinda apuesta por herencias y empresas. La cantante ha estado en boca de todos tras ser captada en varias salidas románticas con estos dos acaudalados empresarios. Primero fue vista con Andrés Suleiman, disfrutando de cenas y celebraciones, y luego se le vio con Gonzalo Evia, en un ambiente bastante íntimo. Aunque Belinda no ha aclarado su situación sentimental, parece que el romance está en el aire y el dinero también. El primer afortunado en aparecer en escena fue Andrés Suleiman, que no solo tiene un apellido pesado en el mundo del boxeo, sino también una sólida trayectoria como empresario. Belinda y Andrés han sido captados juntos en varias ocasiones, y no precisamente por casualidad. Los paparazzi los han seguido desde escenas hasta eventos sociales, donde se muestran muy cercanos y con evidente complicidad. La relación entre Belinda y Andrés ha levantado más de una ceja, especialmente porque la cantante ha sabido moverse en círculos de poder desde que dejó a nodal. En su salida los gestos de cariño no faltan, y aunque ninguno ha confirmado un romance, las imágenes hablan por sí solas, pero como si un millonario no fuera suficiente, Belinda también ha sido vista con otro pretendiente. Gonzalo Evia, heredero del Palacio de Hierro, no ha querido quedarse atrás y también ha disfrutado de la compañía de Belinda. Con cenas elegantes y paseos románticos, Gonzalo parece dispuesto a competir por el corazón de la cantante. Las muestras de efecto entre ambos no han pasado desapercibidas, y los rumores de un posible romance no dejan de crecer, dejando a todos preguntándose cuál de los dos tiene más posibilidades. Las salidas entre Belinda y Gonzalo se han vuelto el tema favorito de los chismosos en redes sociales. Abrazos, caricias y cenas que acaban en hoteles, todo indica que entre ellos hay más que una simple amistad. Mientras Gonzalo le muestra su lado más romántico, Belinda parece estar disfrutando de las atenciones, dejando claro que si de amor se trata, la cartera también cuenta. Aunque Belinda ha intentado mantener un bajo perfil sobre sus relaciones, los paparazzi no han perdido el tiempo en documentar cada momento. En una de sus recientes salidas, Gonzalo no dudó en mostrar su cariño con gestos que rayaban en lo atrevido, mientras Belinda respondía con sonrisas nerviosas. La química es evidente, y al parecer el empresario no se limita a la hora de conquistar. Sin embargo, la historia no termina ahí. A la par de Gonzalo, Andrés sigue presente en la vida de Belinda, lo que ha desatado rumores de un posible triángulo amoroso. Mientras uno le ofrece cenas elegantes y paseos nocturnos, el otro la sorprende con su conexión familiar y su influencia en el mundo del deporte. Para Belinda, esta situación parece más un juego de poder que de amor verdadero. Aunque Belinda no ha confirmado estar en una relación formal con alguno de los dos, todo apunta a que la cantante está disfrutando de las atenciones de ambos. Entre cenas, mimos y eventos, Belinda se muestra como la gran beneficiada de esta situación, manejando con maestría la atención y el interés de estos dos millonarios. Todo indica que, mientras haya beneficios, Belinda no tiene prisa en decidirse. Al final, Belinda sigue demostrando que su habilidad para moverse entre millonarios no tiene límites. Mientras el público especula y los empresarios compiten, ella disfruta de sus lujos y atenciones. Su relación con Odal ya quedó en el pasado, y ahora, con Gonzalo y Andrés, Belinda sigue eligiendo lo que más le conviene, dejando claro que para ella el amor es cuestión de conveniencia y no de corazón. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos hasta la próxima.